El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le acompañan el presidente municipal de Mérida, Yucatán, licenciado Mauricio Vidal Dosal. El presidente municipal de Villahermosa, Tabasco, licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Darles la bienvenida a este recinto de cultura, al Teatro Esperanza Iris. Y darle la más cordial de las bienvenidas a dos ciudades de un potencial cultural muy importante. Aquí se ha descrito ya todo lo que las dos representan para nuestro país. Y obviamente estamos atentos a esto que ha sido un gran marco para la celebración de un acuerdo de cooperación cultural que seguro nos va a arredituar. Mucho más allá de solamente el intercambio de cultura, sino el intercambio de desarrollo, de progreso, de muchas cosas que estaremos compartiendo las ciudades. Yo estoy convencido de que las ciudades se están transformando el mundo. Y las ciudades están siendo un eje precisamente de desarrollo en todas y cada una de las localidades, de los territorios. México es rico en cultura, México es rico en gastronomía. Y hoy con Mérida y con Villahermosa, con municipio de Centro, estamos reafirmando esta tarea. Hoy quiero agradecer también la presencia del exgobernador de Tabasco, de Víctor Manuel Barceló, que está por acá con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Sea muy bienvenido a esta Ciudad de México, sea usted muy bienvenido. Y por supuesto, a mis dos amigos, tanto a Mauricio como a Gerardo, agradecerles porque lo que teníamos pensado era firmar este acuerdo, tener un evento protocolario de firma de acuerdo y trabajar con mucho entusiasmo en todo lo que viene para las tres ciudades. Pero que a eso agreguemos la presentación de Regina Orozco, a eso agreguemos la presentación del mariachi príncipe, del ballet folclórico, del Ayuntamiento de Mérida, de la Orquesta Jaranera Luz de Coyac y de la Compañía de Danza Folclórica de Villahermosa, pues es todo un acontecimiento para nosotros. Así que nos da muchísimo gusto. El compromiso está refrendado de trabajo de la Ciudad de México. Para nosotros es un motivo de orgullo que en este espacio, en donde siempre se está presentando la cultura en la Ciudad de México, hoy estemos con dos grandes ciudades del sureste de nuestro país. Dos potentes ciudades, dos jóvenes, porque ahora que íbamos a firmar este documento, dijeron, vamos a firmarlo por edades, y ahí pues sí, ni modo, me tuve que quedar rezagado. Nos llevamos como dos años nada más, pero ellos son un poquito mayores que yo, entonces dije, bueno, pues fírenmelo ustedes primero. Y ellos dos, jóvenes alcaldes, promesas también de esto que es el trabajo político de nuestro país, que estarán dando mucho de qué hablar en sus estados. Estoy seguro de ello, hoy comprometidos con la cultura, con la representación de la Ciudad de Mérida, de la representación de la Ciudad de Villahermosa. Y la Ciudad de México, pues engalanada y muy contenta de que se dé en este marco la presentación cultural. Con el secretario Arturo, Arturo, Eduardo Vázquez. Con Eduardo, un compromiso que tenemos ya para seguir trabajando conjuntos. Abril, que está encargada también de estas tareas de cultura en la Asamblea Legislativa, tenemos una gran puerta y una veta que explotar con Villahermosa y con Mérida. Estoy seguro que vamos a tener muchas, muchas tareas que hacer en fotografía, en gastronomía, en danza, en todas las manifestaciones culturales. Van a ver todo lo que vamos a estar organizando las tres ciudades, ya verán lo que vamos a organizar, todas las cosas que vamos a organizar juntos. Apenas este es el arranque, así que van a ver el arranque también que tenemos preparado con todo este elenco de cultura. Que lo disfruten. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Ciudad de México quienes nos visitan. Y por supuesto, bienvenida Mérida, bienvenida Villahermosa. Gracias y muy buenas noches, nos vemos. Que la pasen muy bien.